Las actividades del narcotráfico siguen manchando la imagen de Cancún. Apenas durante la madrugada un muchacho fue ejecutado de un balazo en el rostro en la colonia Las Lajas de la región 211 y la lista de ejecuciones sube a 87 en tan solo 81 días. Unas horas antes un vendedor de antojitos de 52 años fue ejecutado en el fraccionamiento Villas del Caribe cuando llegaron dos sujetos y le dispararon. Además lesionaron a un cliente que cenaba en el puesto. Y por si fuera poco, en un intento de ejecución, un taxista del sindicato Gustavo Díaz Ordaz de Isla Mujeres y su hija de 17 años fueron baleados en el fraccionamiento La Guadalupana de la región 217. Ambos se encuentran hospitalizados y en el lugar de los hechos se encontraron al menos 10 casquillos percutidos.